saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial de explicado y les muestro el décimo séptimo diseño de lo que he subido sobre la competencia mundial que organiza TutorTobi en esta ocasión este diseño corresponde a lo que se usó para la tabla de clasificación de julio de 2024 bueno aquí vemos la versión que estoy usando de explicado y su revisión vamos a comentar un poco el modelo pero aquí tenemos la vista cedro tridimensional y algunas vistas ortogonales bueno este es un detalle bueno recordamos que esto es sólo lo que voy a hacer acá es sólo mostrar el diseño y además invitarlos a que lo resuelvan y después a que comparemos los esquemas de trabajo y entonces vamos a ver que hay acá les voy a dar algunas unos tips que yo que a mí me sirven y bueno pero hasta allí no voy a decir mucho más para dejarlo para el desarrollo esto tal vez para muchos es evidente que esto tiene un plano de simetría que pasa por acá y esto es lo que voy a usar fíjense que la masa que están pidiendo está expresado en gramos sin decimales y la tolerancia es cero pero además en esta tabla de clasificación dan la respuesta de una vez 2014 gramos entonces bueno la complejidad de esto está ubicada en el nivel 4 fíjense acá y la densidad en 7.800 kilogramos por metro público ok que voy a hacer acá yo voy a presentar el diseño 3d en las distintas vistas y además voy a colocarle transparencia bueno un poco de transparencia al diseño para comparar con la con las vistas entonces lo voy a ocultar y a mostrar para que ese contraste sea mejor sea pez y mejor pero acá voy a empezar con la vista frontal con el diseño sin transparencia fíjense allí vamos a colocarlo así lo más grande posible para que se vea mejor entonces bueno aquí tenemos esto opaco completamente el diseño vamos a agregarle transparencia y ahora vamos a ocultar y a mostrar fíjense que allí se ven las líneas del diseño y también se ven las líneas de la vista la vista en este caso frontal se ven entonces bueno eso por una parte vamos a hacer lo mismo con las vistas superior y derecha entonces es más vamos a hacer una cosa vamos a agregar aquí también esto un poco para contrastar y mostrarla bueno bueno vamos a aprovechar acá para mostrar la vista trasera de una vez ven aquí la tenemos y mostramos y reclutamos piensa que había esta línea no se veía anteriormente esto se debe a la opacidad de la imagen vamos ahora colocarle transparencia al diseño y ahí tenemos bueno esto con la vista frontal y trasera vamos ahora con la vista superior y ahí está la colocamos opaca y en un poco el diseño y vamos a volverla a transparente bueno agregarle transparencia y vamos a colocar bien aquí esto se ve así bien claro pero es por el lugar donde está la fuente de luz pudiéramos mover un poco y contrastar aquí está vámonos ahora a la vista derecha bien la tenemos mostramos y ocultamos el diseño en 3d vamos a agregarle transparencia y otra vez mostramos y ocultamos fíjense la coincidencia plena que hay entre las las líneas que aparecen en las imágenes ortogonales y las líneas que se le ven al diseño 3d bueno aquí pero en esta parte tampoco vale mucho la pena ver el otro lado porque es en esencia es la misma cosa pero reflejado bien bueno vamos a colocar ahora la isometría vamos a hacer una cosa vamos a agregarle transparencia a este par de imágenes o a todas las imágenes bueno ahí tenemos la isometría y vamos a hacer otros recorridos rápidos por las vistas incluyendo la la inferior que nos la mostramos por cuestión no la quise mostrar porque esto estaba opaco el modelo está por encima de esto no se va a ver nada pero bueno ahí tenemos la isometría está bien vamos a ver otra vez la frontal la vista frontal la vista trasera fíjense vamos a mover esto un poco apreciar el modelo 3d la vista en superior a ver si lo apreciamos la vista inferior la vista derecha y ahora la vista izquierda aquí no tiene mayor no tiene tanta grasa por la simetría que justamente el plano de simetría justo pasa por este lugar de acá y bueno eso es todo yo espero que esto les haya gustado si esto ha sido así como siempre los invito a que le den like que compartan que le den a la campanita y si no se han suscrito también que lo hagan y que más bueno cualquier comentario como siempre será bien recibido entonces saludos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y 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